Y aquí estamos en nuestra mesa, orgullosos, emocionados, contentos, felices y no sé qué más decirles de recibir a alguien que en realidad no tendría que presentar porque no necesita presentación ciudadana, ilustre, actriz, cantante, compositora, productora, ha producido sus propios trabajos Es impresionante y está cumpliendo 40 años de actividad profesional, señores, señores La señora Laura Canoura, muy buenos días, bienvenida Qué bueno Fito, tener una excusa para venir a verte Qué honor, qué divino, qué lindo Gracias, el honor es mío Qué lindo, qué lindo Lo primero que te voy a decir es que cuando estaba preparando la nota empecé a mirar cosas tuyas y dije, esto le voy a mandar para que pongan el video de fondo porque está bueno Y al ratito, y esta también, y esta también, y esta también la quiero Y dije, no, no le voy a mandar un mail porque tendría que mandarle 800 cosas que encontré tuyas ayer Impresionante, de encuentros nuestros Y hay un lugar en la web, en la YouTube, YouTube también Sí Te pones y hay un lugar que dice, como mejores, las mejores, acá Las mejores canciones de Laura Canoura, las vi todas ¿Sabés cuántas son? No 156 Son muchas Pero mira que yo los busco para todos los que vienen al programa No te puedo o no No hay otro que tenga en mejores canciones 156 gracias youtube por esa distinción sabes cuál es el primero detrás del miedo y sí claro y la segunda y que la ame la amo para hacerte sentirme al sur de tu corazón se la amo es una belleza es un tema que me acompaña hace mucho tiempo y nada ahora estamos ahora ya hace bastante tiempo estamos haciendo una versión distinta más como más esté tirada no tanto al blues sino si al blues pero más este más de veterana hermosa si el vídeo es hermoso y bueno y además en el vídeo lo dirigió cacho bañasco es sobre tu corazón el otro día éste lo miraba y pensaba ese saco que tengo puesto en ese vídeo club en ese vídeo en ese vídeo de este clip lo tenía todavía le digo a florencia núñez que esa amiga y cantante joven digo no querés algo que sea fiel reflejo de los 90 te lo regalo porque está impecable y capaz que lo puedes usar en algún espectáculo se agarra una emoción viste con el clave es célebre este es este saco me acompañó mucho tiempo si hubiera un museo si hubiera un museo si hubiera un museo estaría ahí que es un artista que además de empecé a enumerar los países donde has estado cantando que no me aburrí este pero estuviste en en tv estuviste de jurado de del del folclore si fue un momento en viene especial en que tenía mis dos discos grabados en chile y entonces sonaba mi voz en todos lados y por eso me invitaron impresionante multipremiada también con todos los premios que se pueden imaginar y listaba de fabi ni ciudadanía ilustre mujer del año sociedad del ministerio de cultura cuál es el premio que me mencionarías como el que más significó algo capaz que no es más importante claro y bueno nada yo siempre pienso que el disco de oro o el disco de platino es un premio súper especial sobre todo la primera vez que lo recibís y porque tomás con el de esa tristeza porque tomás conciencia inmediata de que es un premio que te vincula con un montón de gente que tiene tu disco en su casa no o sea es como el premio que te da un montón de gente no es que venga alguien y diga que no sé qué no el graficio lo que sea que está bárbaro pero eso te vincula así de golpe con un montón de casas que tienen que pasan tu música que tienen tu música y lo otro que para mí fue como bien especial fue el de la ciudadana ilustre porque yo siempre creo que esas cosas yo no me las merezco porque me parece que nada que yo simplemente hago lo que me gusta y lo hago seriamente como lo hace todo cuando mucha gente su actividad no y como amo montevideo que me nombren así ciudadana ilustre pero increíblemente es porque también representas a si sos parte de que es lo mismo que decía mauricio bueno mauricio más todavía además hizo una canción a la ciudad de montevideo también pero pero si uno mira la historia sos parte de la historia de por ejemplo de la militancia sí porque rumbo de alguna manera rumbo estuvo en una parte de marcó un rumbo por así decirlo sin quererlo me parece no porque éste que fue lo más lindo éramos un puñado de gente joven haciendo lo que le gustaba y el gran mérito de mauricio y como compositor no te acordás cuál fue la primera canción que cantaste en público con rumbo mira debe yo no me acuerdo pues soy muy desmemoriada pero debe haber sido la de las ventanas como le llamábamos nosotros este hoy fuego te amo en todas las ventanas supongo yo que va a haber sido esa pero no sé como cantábamos muchas este en grupo capaz que antes de esa canteo después también hay otra cosa porque viste que hay como toda una cosa de moda vamos a decir yo también más allá de la militancia de todo lo que es la igualdad de género el papel de la mujer de la mujer y te fueron unas pioneras porque en qué año fueron las tres por ejemplo en el 91 92 que era lo que te preguntaba y no era normal no no era habitual no había o sea si teníamos un antecedente que era travesía que era el grupo que había integrado este la mañana y mariana ingol ese era un antecedente es súper importante yo miro hoy en día el disco de ellas de travesía era como era tan bella la tapa además si tenía era una estética muy muy diferente no las tres tuvo esa lucecita cuando empezamos no yo mirando así las épocas obviamente pasamos por rumbo pasamos por las tres después para el que te ve de afuera no hay como otro mojón cuando empezar como solista con la piaz que momento bueno para mí fue todo descubrimiento no porque si bien yo tenía formación teatral era yo no la consideraba como una cosa importante pero ahí el talento fue de omar de ver la posibilidad de verme ahí en ese papel en ese personaje y el amparo de un elenco que ya tenían mucha experiencia que fue lo primero que yo dije que sos actriz así porque representas cuando cantas sí sí pero yo creo que para mí hay un antes y un después porque en una entrevista dijiste algo de que la voz de que como que perfeccionaste y la voz y también la conciencia del cuerpo viste que los cantantes de canto popular en esa época éramos cabeza nada más no no había otra cosa era una cabeza y el cuerpo era algo que no existía y si no tenías instrumento en la mano que te amparará peor todavía no a mí la piel lo que me hizo fue hacerme tomar conciencia en mi cuerpo y de la expresividad y los brazos y este eso que se suponía que estaba marcando una personalidad otra que era la de la piaz este se incorporó en mí y me ayudó mucho no en una entrevista también hablabas respecto porque todo esto es porque va a ser un espectáculo de los 40 años de carrera de la señora pero en una entrevista estabas hablando y decías como que había esas canciones del lado a y lado b o sea de las que no fueron hits digamos claro pero que para vos son son importantísimas y yo me enamoré de varias por ejemplo escenario babalú claro escenario babalú era una canción de mauricio igual que hacíamos con rumbo en el espectáculo que hacíamos en el circular en la sala 2 y es una canción súper inteligente que va que va cambiando va incorporando la melodía de a media frase en la primera frase no la tiene la segunda él tiene la mitad y así y era re difícil de cantar y de recordar la letra entonces nosotros poníamos habíamos puesto la vida del teatro circular unas hojas con la letra la letra cantábamos paraditos ahí que esté mirando la letra nadie se daba cuenta que era por eso no todo el mundo pensaba que era como una apuesta de escena en esa época es una hermosa canción de mauricio a mí me gusta mucho toda esa etapa de rumbo de la etapa de arreglos vocales y bueno y si hablamos de arreglos y canciones difíciles que me enamoré trama bueno crisis de quienes es de mauricio igual y de el darno de eduardo es una locura la composición especialmente para mi disco es este es una canción una locura rara este con una con una letra muy así como otra como una trama no es difícil de cantar es impresionante me acuerdo que cuando la grabamos este andrés recaño y el chenique hacían los chas que se escuchan que como y el chenique se mareó y casi se desmayó en el estudio por claro porque como empuje todo el tiempo porque además en esa se grabaron todos claro hoy capaz que grabas 33 y lo repetían copi pas copi pas copi pas en ese momento no es como cuando yo les contaba de la fausta que lo hacíamos con cinta claro me entendés hoy en día saltaba la cinta en la mitad de la función que ha regalado claro en 40 años han cambiado muchas cosas la tecnología también bueno vos tenés cassette y mi primer disco solista esa tristeza salió en vinilo nada más recién cuando salió puedes oírme recién apareció ahí la tecnología del cd y ahí sacaron el super doble con los dos discos anteriores y de la canura nombra basuna como la vio y con la vila con la vila con la vila con él sí es un precioso tema que hacía un pedacito en la pieza nada más y que con arreglo de la que tiene que ver con el padre con la muerte del padre pero puede ser pero era era una canción super intensa y en el momento del espectáculo era un momento súper intenso también premio graffiti también me olvidé también a la trayectoria de todo te falta florencio florencio tenés también florencio nos sacamos una con la bsg con el espectáculo para niños yo no me acordaba pero me lo recordó el papá de ana clara el otro día a veces entre locos y loquitos tuvimos florencio ahí ese año hay algún género que no hayas cantado porque te escuché en tango te escuché samba te escuché chachá te escuché chas te escuché candombe te escuché en inglés te escuché en portugués es un género que me genera respeto o sea lo que en lugar de ir yo hacia el género trato de traerlo hacia mí y adaptarlo a mi manera de cantar este es un género que me costaría bastante recorrerlo yo te pediría ponerle dos canciones con las cuales vos te presentarías a una sociedad que no te conoce que no me conoce cantaría un tango y sin duda sí un tango este cualquiera y vi también unos tangos que me quería matar con 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 cari con claro naranjo en flor cualquier tango me presentaría con una de esas cosas y me presentaría tal vez con lugar de mí de rumbo para hacerte sentir mi amor también es una canción que me genera orgullo la versión es una canción de bob dylan que mencionamos al castellano con alfonso carbone y como el escritor iba a decir como compositor como compositora el amor es algo que está muy presente y bueno es como el motor no no necesariamente el amor de pareja cuando canto por ejemplo para hacerte sentir mi amor pienso en mi hija suponete creo que eso es un es un sentimiento el que uno tiene por los hijos por ejemplo es un sentimiento que no hay nada que no haría yo por ti no recorrería el mundo hasta el final arrastraría mi sombra hasta tus pies son todos como sentimientos que yo siento que son como intransferibles y el amor y el desamor el desamor es recontra inspirador también para escribir ahora como estoy pasando un momento feliz desde hace muchos años estoy con la inspiración en baja tengo que empezar a buscar motivaciones para escribir esperemos que no sea el desamor no esperemos que no hay una hay una ahora yo soy de terror de la memoria pero hay una que decís este que es el lugar cerca es el lugar más cálido donde me quedaría en tu corazón claro claro esa imagen lugar más tibio para quedarme ahí está claro sí sí son son cosas que si te pones a pensar las sentimos y las pensamos todos lo que pasa que los que escribimos canciones le podemos colocar las palabras para que otros también se sienta identificado no la traducen claro perdón me emociono creo que te está yendo me emociono y me voy para abajo me emociono y me voy para abajo como nuestros padres de quién es de belkior es una canción que yo cantaba en la época de las tres sí pero fíjate que yo el otro día alguien me preguntaba y hablábamos de esto justamente yo decía que que yo siento que a mí es una canción que hoy no me representa te exagina si no digo que sea una canción que es ajena a este momento historia no es a ti la deberían la podrían perfectamente cantar otros pero yo siento que a mí me es ajena que no es que no es una canción que yo sienta que si la cantara hoy en día no estaría siendo como fiel a mí a mi filosofía a mis pensamientos qué lindo todo eso está mostrando que un músico tiene al elegir también un tema que la gente de repente no tiene de claro ni que hablar lo que pasa que yo creo que que todo es válido no porque hay gente que canta no y que canta pasados 30 40 años y hablando las mismas canciones que compuso a los a los 20 y siente que ese es el camino porque la gente lo desea y lo quiere bueno no está mal yo estoy como caminando por un lado distinto una de nuestras maestras en él y hablaba mucho de encontrar la perla encontrar como ese punto ese eso valioso en todo que uno puede encontrar hoy y yo te pregunté antes salí al aire y me dijiste que no sabías cuántos discos tenías y yo te diré a ver que tendrías que hacer la cuenta porque si no estoy mal si sin contar las reediciones si estás en 40 discos entre los que participaste los propios y los con grupo estás en 40 es más te digo increíble con grupos y todo eso está como con 20 en común con otros como en 10 participación tenés en más de 10 este increíble no no las reediciones ahora me voy a casa contarlos exacto y que no están en tu página todos porque si no estás en 40 estás raspando o pasado pero estás ahí increíble hace la cuenta la voy a ser berto fontana también tuvo mucho que ver no como no claro berto fontana en el higo y tiño los dos que fueron mis maestros del teatro marcaron también una una inspiración ellos fueron muy inspiradores como personas no solamente como como actores y como docentes específicamente de sus materias sino sino como la ética artística sin lugar a dudas y berto también yo siempre digo que me enseñó a hablar porque te enseñaba claro claro la lengua en donde tiene que ir en cada instante que que no te agarrara de ejemplo para mostrar dónde estaba el diafragma esas monos fuertes porque era grandote y con energía divino alberto y por eso es que tanto digo con su producción del tiempo que fue todo antes de sí claro antes de estudio teatro estamos hablando de 40 años de laura cano de carrera artística bueno pero que vos empezaste a los cinco hay que vivir ya tengo 62 años y dos 62 sí señor para que esto va a ser cuando el 16 de octubre eso va a ser el 16 de octubre en el auditorio nacional del sodre a las 21 horas estoy súper feliz porque vengo trabajando hace mucho tiempo para de esto con muchos con invitados pero ahí está muy que me da mucha felicidad que estén que invitados se pueden decir sí 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 lo puedo decir porque ya estamos trabajando a full es uno de los afiches van a estar larvano a carrero que me da mucha felicidad porque en tantos años que nos conocemos nunca hemos coincidido haciendo cosas juntos salvo como de invitados de alguna otra gente o sea que nunca han estado ellos en un espectáculo mío ni yo en un espectáculo de ellos así que estamos muy contentos va a estar malena muy ala que me da mucha felicidad que es una colega súper talentosa a la que le sigo la vuelta hace tiempo buena gente y bueno él logró reunir a las tres para acompañarme en un par de temas así que estamos muy divertidas ensayando haciendo el esfuerzo para no perder el tiempo del ensayo en hablar que es lo que más nos encanta hacer chusmetear y hablar y comentar y qué sé yo y tomar mate porque Flavia se va muy bien el mate y va a estar Néstor Vaz que ya va a estar conmigo también en el festival de tango el 28 porque también va a estar en el festival de Montevideo tango sí que vamos a estar ahí que divino y también lo invité y voy a vamos a tener un cuarteto de cuerdas que es el que es una sola función es una sola función es una función sola el 16 de octubre a las 21 horas en el sodre no se duerman y saque la entrada a la venta por suerte en picantel pero para todos los infelices que no vamos a poder estar ahí porque yo ya me imagino lo vas a filmar si va a estar TV Ciudad por suerte va a estar TV Ciudad sí y bueno y lo vamos a grabar a ver que si el resultado da para un disco también sí 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 es un día que lo amerita pero bueno el disco número 41 te lo pido impresionante no 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 como una desesperada a contar después me llamas después me llamas señores señores Laura Canoura no se lo pueden perder el 16 de octubre saquen la entrada con tiempo vayan con el lugar asegurado no dejen para el último día como hacemos siempre los uruguayos porque van a quedar puteando en la puerta porque no van a tener lugar eso caramba lo dije te quiero Laura gracias yo también Fito toquémonos así las manitos gracias por todo lo que nos das gracias por esta bendición de verme gracias nos vemos nos vamos a hacer una pausa y seguimos hay más día a día para vos no me promettas eso no me conformo con tus ¡Suscríbete al canal!